El alza de los impuestos es una realidad que día a día todos vivimos, pagándolo en cada cosa que hacemos o que compramos. Pero los chilenos sabemos que es el impuesto. Ay, no sé, estoy muy apurado. Es lo que tú pagás al Estado por todo lo que ya pagamos. El impuesto es lo que ya está agregado a cada producto que compramos. Eso. No. El impuesto es un tipo de tasa, un interés, un cobro adicional que hay por algo. Al parecer hay una leve idea, pero no hay una claridad concreta de qué es verdaderamente el impuesto al valor agregado, o más conocido como IVA, siendo que día a día lo tenemos que pagar. El impuesto es una carga que utiliza el Estado, ¿cierto?, por transacciones de bienes y servicios para poder recaudar y con eso ir, por ejemplo, a financiar salud, a financiar educación. Ese es el objetivo de los impuestos. ¿Cuánto pagan las personas porcentualmente de impuestos? Increíblemente las personas que menos tienen más pagan impuestos porcentualmente. Por ejemplo, por el IVA. Supongamos que tú y yo pagamos el mismo 19% de IVA. Tú ganas 100.000 pesos y te lo gastas todo en alimentación. Pagas 19.000 pesos de IVA, 19%. Yo gano 200.000 pesos y me gasto los mismos 100.000 en comida. Pago 19.000 pesos, pero los otros 100.000 yo los ahorré o hice otra cosa y no pagué ese impuesto. Entonces, por eso se llama que el IVA, y por lo demás, el IVA uno de los más altos del mundo está en Chile. Y es que el alza gradual de estos impuestos se debe a la reforma tributaria que se está instalando en nuestro país, la cual implica un alza de la tasa del impuesto de primera categoría, es decir, un incremento en el impuesto a las empresas de cualquier tamaño. El año 2014 esta comenzó con un 21% y ya para el 2018 se proyecta un 30%. ¿Pero qué pagamos hoy los chilenos? Sé que todos los impuestos se mueven distintos. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, estamos hablando de empresas que se están tributando primera categoría. Como el alza, al comienzo muy marginal, probablemente tú podrías ver aumentos en el nivel de precios del 1 o 2% en algunas categorías. Parece poco, ¿cierto? Algo que te cuesta 100 va a costar 101 o 102. Y eso va a ir subiendo en el tiempo. Es distinto a lo que pasa en el caso de las propiedades. Cuando se elimine la excesión parcial de IVA, que esa es la que se elimina en el caso de compra de vivienda o departamentos nuevos, ahí los aumentos de precios pueden estar entre un 9 y un 15%. Aunque este incremento gradual también se verá reflejado en un alza en los impuestos de ciertos consumos básicos, como son los alimentos, automóviles, compra de inmuebles, entre otros. Los precios podrían llegar a 27 o 30% de impuestos. Ahora, como te digo, eso se va a transferir parcialmente a precios. Por lo tanto, por los próximos años vamos a ver una presión no desmesurada, pero una presión relativa sobre los precios producto del impuesto. Y es que al parecer, como dice la canción de Juan Luis Guerra, es más cierto que nunca. Ya que al fin y al cabo, por mucha modificación que hagan en las leyes, los que siempre terminamos pagando, somos todos los chilenos. Y lamentablemente, el alza de impuestos nunca se le acompaña un aumento de sueldo. ¿Usted cree que nos gana muchas lucas mensualmente y que por eso paga menos impuestos o no paga impuestos? Olvídese, todos pagamos impuestos. Alejandro Urzúa, economista de la Universidad Andrés Bello, nos va a explicar en sencillo hoy día cómo nos va a afectar el alza de impuestos a todos los chilenos. Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, lo primero que, como decía en la nota, tenemos diferentes tipos de impuestos. Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar, ¿qué tipo de impuestos tenemos en Chile? El impuesto primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas. Que hoy día, ¿no es cierto?, va a llegar gradualmente hasta un 27.5% de las utilidades. Después tenemos el impuesto segunda categoría, que es lo que pagan las personas cuando ganan sobre 500.000 pesos, hasta, ¿no es cierto?, parte, un 5% termina hasta en un 40% cuando las personas ganan sobre 5.800.000 pesos. El global complementario es una mezcla de estos dos. Si yo ya pagué una parte de mi impuesto a través de la empresa que tengo, pago un global complementario, que es la diferencia de estos dos. Después, el más común, el que estaban hablando anteriormente en la nota, el impuesto al valor agregado, o el más conocido popularmente como lío. Que ese, lo que hablábamos, que de alguna manera es el impuesto más regresivo, como decía Rafa Garay en la nota, porque es un impuesto que le pega muy fuerte a la gente bajo ingreso. Después vamos a explicar por qué. Después tenemos impuestos específicos, como el caso del ILA, el impuesto a la ley de alcoholes, el impuesto a los tabacos, el impuesto específico a los combustibles, y después tenemos otro tipo de impuestos, como son, ¿no es cierto?, el impuesto a tiembe y estampillas, el impuesto a los juegos de azar, el impuesto a la herencia, etc. ¿Cuál va a ser el que va a afectar más el bolsillo de los chilenos ahora? A ver, en estricto rigor, lo que van a hacer las empresas, ¿no es cierto?, cuando les suban su impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, un 20, un 27,5%, es que este impuesto, ¿no es cierto?, de alguna manera también se le va a traspasar al usuario. Lo que yo voy a estar ganando, ¿no es cierto?, como empresa voy a decir gradualmente, voy a ir subiendo esto un manto, y lamentablemente van a ir subiendo los precios. Por eso hablamos también con respecto a haber planteado una reforma tributaria con más tiempo, con mayor nivel de discusión, y por ejemplo, ¿cuál sería? Haber tocado oliva. Si una bebida cuesta lucas hoy día, después del alza impuesto, ¿la bebida va a costar 1.200 al tiro? Y ya está subiendo, de hecho, ya subió el impuesto, ¿de acuerdo?, en octubre, cuando entra en vigencia la reforma tributaria, y ya tuvo un incremento, lo hablamos ampliamente, ¿de acuerdo?, cuando hablábamos de... Es mal ejemplo la bebida, porque ya tuvo un alza. Ya tuvo un alza. El impuesto es una bebida superada. Por ejemplo, la comida perro. La comida perro, por ejemplo, si yo como empresa me empiezan a subir los tramos, lo más probable es que vaya paulatinamente subiendo los monos. Alejandro, somos el matinal ciudadano, por eso la gente hace la siguiente. Bueno. Si gasto 40.000 pesos al mes en alimentos, ¿por el alza de impuesto afectará en mi compra del mes? Claro, si él gasta 40.000 pesos en alimentos, ¿este alza de impuesto va a afectar en su 40.000? ¿Va a tener que gastar cuánto más? Lo que pasa es que, en estricto rigor, no hay un alza incremental a los productos, probablemente tal. Recuerda que el IVA, que es este famoso impuesto al valor agregado que nosotros pagamos, en Chile es de un 19%. Sí. Hay un problema, cuando la gente tiene la oportunidad, por ejemplo, de viajar fuera de Chile, y de repente va a Estados Unidos a comprar un producto, uno va a la caja, se ve que costaba 10 dólares, y va a pagar si no, o sea, que usted tiene que pagar 11.2%. Claro. ¿Por qué? El tax, el impuesto. Exacto. Te lo cobran aparte. Te lo cobran aparte. Incluidos los precios. Lamentablemente en Chile está incluidos los precios, entonces nosotros como ciudadanos no tenemos conciencia del porcentaje de impuesto que estamos pagando. El impuesto al valor agregado. El país a nivel mundial, el país que menos paga de IVA, que es el impuesto al valor agregado a los productos, es de un 3%. Vale decir, si el producto que es Irán, que si yo pago 100 pesos a un producto total final, el 3%, ¿no es cierto? Esto otra. Perfecto. Esos tres van, ¿no es cierto?, directamente a impuesto. Y el que más paga a nivel mundial es Noruega, con un 25%. Estamos en el 19. Estamos en el 19, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una pequeña apertura de cómo está Latinoamérica. ¿Sí? ¿Branco? ¿Branco? Por favor. En el último estudio, la verdad es que los otros países de la OCDE lo que están haciendo es aumentar la base imponible, perdón, la otra categoría, y la primera categoría de las empresas, subirla. ¿Sería buena para nuestro país? Sí, lo que pasa es que en realidad, por ejemplo, hay países latinoamericanos, como el caso Paraguay, por ejemplo, que no tienen impuesto a segunda categoría, vale decir, las personas no pagan impuesto. De alguna manera, aquí tenemos una mixura. Chile hoy día, la gente que está ganando, ¿no es cierto?, solo 5.800.000 pesos, va a pagar muchísimo impuesto. Entonces eso, lamentablemente, se genera un vicio en donde la gente trata de empezar a eludir que la forma legal de pagar menos impuestos. La gente nos dejó más preguntas, pongan atención a los siguientes. Adelante. Si sube los impuestos, ¿mi sueldo también debería subir? ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Bravo! ¡Me encantó! Si sube los impuestos, sube, por supuesto, el costo de la vía, ¿y mi sueldo qué? Lamentablemente no. ¿No? No. Lo que pasa es que aquí lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto?, es que inclusive a la empresa, ¿no es cierto?, van a haber... Díganlo, díganlo. ¡Ustedes gracias! Estamos de vuelta con la economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, para responder sus preguntas sobre cómo nos va a afectar el alza de impuesto a todos los chilenos. Y hemos hecho una revisión de la primera categoría, la segunda categoría, el IVA. ¿Por qué no se tocó el IVA en la reforma? Esa para mí es la gran pregunta, pero la verdad que como planteaba, ¿no es cierto?, Rafa Garay en la nota, es el impuesto más regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque si yo gano 200.000 pesos, la cantidad de esa plata que yo destino a comer es muy alta. O sea, si gasto 100.000 pesos significa que estoy pagando 19.000 pesos de esos 100.000 pesos en impuestos, mientras que una persona que tiene mayor ingreso, ese porcentaje de lo que tú destinas a comer es bastante menor. Pero teniendo claro eso, entonces, ¿por qué no se tocó? Si eso es lo que yo no entiendo, porque teniendo claro que el IVA finalmente a quien más le pega es a la gente con menos dinero, que gana menos. ¿Por qué no se arregló de una vez? Porque aquí en este caso estamos viendo que el argumento era que las demandas sociales eran muy grandes, que teníamos que seguir recaudando la mayor cantidad de divisas, ¿no es cierto?, Pero, a ver, ¿todo lo que recaudan llegan a las demandas sociales? No, de hecho, Chile en general no se caracteriza por ser un país eficiente en la distribución de los impuestos hacia... Más encima... Alejandro... Sí, claro. Chico. Pero hay un punto además... Venga, 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 venga. 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 A ver, usted mencionaba países como Noruega, Holanda también, que conozco y todo lo demás. El cuento es que estos países que se bien pagan muchos impuestos, ellos están contentos y algunas veces dicen, vamos a reducir los impuestos. No lo reduzcan porque esto ha significado que nosotros tengamos un mejor estilo, digamos, y calidad de vida. ¿Aquí por qué, digamos, los impuestos no se han reflejado en nosotros? Bueno, esa es la gran pregunta, porque la verdad que el Estado, ¿no es cierto?, es bastante ineficiente en la asignación de los recursos. De alguna manera, te lo explico de una manera, nos vamos los cuatro a comer y tú estás a dieta. Perfecto. Y tú vas a comer solamente una sala de lechugas. Ajá. Llega la cuenta y ¿sabes qué más? La cuenta se los 6 lucas, 25 lucas por nuca. Es lo que corresponde, ¿por qué? Y esto es decir, la segunda es, ¿sabes qué? La próxima es... Avísame. Que cada uno más te suya. O también como más. ¿Ah? De alguna manera. Porque de alguna manera para amortizar este tema. No, está llegando. Al Estado, a nadie le duele el bolsillo cuando, ¿no es cierto?, estamos sacando plata del Estado. Entonces, después hablamos que el Estado, ¿no es cierto?, es muchas veces ineficiente en el gasto. Ajá. Y el problema que tenemos las personas que, ¿no es cierto?, tenemos gracias a la oportunidad de pagar mayor impuesto es que vemos poco tangibilizado el impuesto. Alejandro, tenemos otra pregunta de nuestros ciudadanos que te quieren una respuesta. Que te quieren una respuesta. Si se van a subir los impuestos que van a pagar las empresas, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué esos impuestos tienen que ser dirigidos a los consumidores? A las personas que pagamos por esos productos. ¡Buenos puntos! ¡Buenos puntos! Lo que pasa es que, en estricto rigor, ¿no es cierto?, este incremental del impuesto de primera categoría y el impuesto que pagan las empresas, no va destinado al consumidor. Ya, pero en estricto rigor no, pero no va a llegar igual. Pero es una utopía pensar que las empresas, ¿no es cierto?, cuando vean que se están afectando su bebida, sus margen de utilidad, no le van a transmitir eso al consumidor. Y eso efectivamente... ¿Eso no se puede regular? ¿Eso no puede venir amarrado que el Estado diga, ok, vamos a subir el impuesto de primera categoría, pero ojo, no pueden subir los precios de los productos. Lo que pasa es que sería un intervencionismo que atacaría la ley del libre mercado. Entonces, de alguna manera, el pecado acá... Tenemos claridad con respecto a los impuestos. Y por lo mismo, habíamos muchos economistas que planteábamos decir, perfecto, hablemos de la reforma tributaria, pero no lo tratemos de sacar en seis meses, en nueve meses. La verdad que esto, para mi gusto, ¿no es cierto?, debería ser una conversión mucho más transversal, ¿no es cierto?, no tan apretada con el factor tiempo. Por ejemplo, por lo muy bien como decía la Julia, ¿qué pasa si en Chile el IVA de los alimentos de primera necesidad lo hubiésemos quitado el impuesto, ¿no es cierto?, este impuesto del 19%... Para beneficiar a los más pobres. ...a la leche, los alimentos básicos, ¿no? No hablemos del filete, pero hablemos de carne corriente, hablemos de posta, con la leche, con la leche entera. Automáticamente, si yo lo hubiese disminuido, ese impuesto, ese IVA del 19% a las personas, le estaría automáticamente incrementando un 20% su ingreso. Entonces, de alguna manera, son las falencias que a nuestro juicio dejó una reforma tributaria, como está el término de moda, regule que, por tratar de cumplir con cierta expectativa. El problema es cuando todo es una reforma tributaria como un fin y no como un medio. ¿A qué me refiero con esto? Es que si te van a pedir plata a tu hijo el día de mañana para salir, entonces, bueno, ¿cuánto quieres? Porque, ¿a dónde vas a ir? No, 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 dame plata. No, no, primero, ¿cuánto necesito? O sea, lamentablemente, la reforma tributaria, lo que hicimos fue, primero, preocuparnos de la recaudación y después ver en qué le vamos a gastar. Ahora, hay otro tema también que es el mercado de las viviendas nuevas de departamento de casas que se supone que este es el último año que uno puede comprar una vivienda nueva sin pagar IVA y a partir de enero del 2016 empieza a correr eso. Exacto. Lo que pasa es que, de hecho, ya tiene un tramo, también escalonado, y antes, ¿no es cierto?, todas las viviendas que tenían bajo un monto de 1.500 ofes no pagaban impuestos y a la otra vez también iban escalonados hasta un 65% del IVA de la construcción, yo lo podía descontar. Al sacar este factor, ¿no es cierto?, quedó lamentablemente que el, ¿no es cierto?, cuando entre en plena vigencia este tema, que va a haber un incremento entre un 9% y un 15% de las viviendas. O sea, si tú estás pensando en comprar una casa, comprarse un departamento, este año sí hay que hacerle esfuerzo. Este año hay que hacerle esfuerzo porque además también en términos crediticios, hoy día todavía estamos con muy buenas tasas, están las tasas baratas. ¿Cuándo crees tú que van a durar buenas las tasas? Yo creo que por lo menos, en este caso, tenemos hoy día presiones de IPC bastante altas, así que yo creo que por lo menos todo el primer semestre de este año todavía es una muy buena opción, así que hay que tratar de aprovechar, hay que también tratar de salir a comprar en blanco, los proyectos en blanco son mucho más baratos que los proyectos en verde, que ya cuando están construyendo, etc. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos las alzas.